No queremos más de lo mismo. No queremos candidatos que lleguen porque tienen bolsas de dinero para comprar la conciencia y la dignidad del pueblo pobre que tanto necesita de justicia. No queremos candidatos que tengan un discurso falso de izquierda pero que a la hora de gobernar gobiernan como lo peor de la derecha en nuestro país. Por eso decimos que es importante retomar lo mejor de nuestra historia. Juchitán necesita no sólo de un presidente municipal, necesita de un cabildo, de un órgano colectivo que sea capaz de hacer el proyecto de desarrollo, de progreso y de equidad que necesita todo nuestro municipio. Que sea capaz de deliberar, no de imponer. que sea capaz de acordar con sus regidores, no de comprar sus voluntades. Que sea capaz de consultar permanentemente con su pueblo en la cabecera y en las agencias municipales. Gracias. Gracias. Gracias.